Aleluya Él es Dios exaltado sobre todos los cielos Él es Dios de la tierra Dios del cielo Derramando nuestros corazones delante del trono Cantemos con nuestro hendo En grandes aguas Porque Señor todopoderoso reina Porque Señor todopoderoso reina Porque Señor todopoderoso reina Porque Señor todopoderoso reina Que la tierra se estremezca Con un río de alabanza Canto Aleluya Estrado sangre en rojo Porque Señor todopoderoso reina Porque Señor todopoderoso reina Porque Señor todopoderoso reina Porque Señor todopoderoso reina Aleluya 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 Pequeños y grandes Aleluya 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 Aleluya